Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Esto la gente joven igual tiene un poco de desconocimiento porque cada vez es más infrecuente verlas. ¿Qué es mejor comprar? ¿Patatas nuevas o patatas viejas? Como os decía, las personas más jóvenes que se independizan, que se acaban de casar, que empiezan a hacer la compra por su cuenta en el supermercado. Si hiciéramos una encuesta y les preguntáramos cuál es la diferencia entre las patatas nuevas y las patatas viejas, me dirían casi seguro. No, yo viejas no compro, que eso seguro que está malo y se me estropea. Es decir, no saben, no conocen realmente esa diferencia. Las patatas son patatas y punto. Es verdad que hay diferentes variedades de patatas y que a veces decimos, uff, estas patatas que he comprado hoy, mira, pues no se cocinan igual, se quedan como terrosas. Uy, estas, mira qué buen sabor tienen. Bueno, las variedades de patatas son muchísimas, pero ¿qué ocurre? En algunos lugares sí, hay comercios en los que ya nos indican patatas especiales para freír, patatas especiales para cocer. Y vamos y elegimos aquella variedad que es más adecuada para un uso o para otro. Pero en general hay patatas en sacos o a granel. Y esos sacos, pues de 2, 3, 5 kilos de patatas llevan una variedad, X, que lo pondré en la etiqueta, pero que generalmente no miramos. Los que tenemos ya unos cuantos años más, incluso en generalicciones anteriores, a nosotros, ¿qué ocurre? Que siempre que íbamos a comprar, mirábamos las patatas nuevas y las patatas viejas. Patatas nuevas no había siempre. Y a veces el frutero nos decía, oh, qué bien que ya van a llegar enseguida las patatas nuevas. Y siempre estábamos ahí esperando porque las patatas nuevas, bueno, cuando se preparaban fritas o en tortilla, eran la maravilla suprema, porque no las conseguíamos todo el año. Actualmente hay patatas nuevas todo el año y cada vez hay menos patatas viejas. ¿Por qué? Porque no se venden. Y realmente son patatas súper interesantes para utilizarlas en algunas recetas, en algunas preparaciones. Vamos a ver cuál es la principal diferencia. Vamos a aprender a reconocerlas y a cuáles son sus usos. La patata nueva es la recién cultivada, la de temporada, podríamos decir. Es la patata que cuando la vemos tiene una piel finita, más limpia, más amarillenta. El interior de la patata, si la cortamos, es más blanquito. ¿Y qué ocurre? Que tiene una peor conservación. Dura mucho menos tiempo cuando la conservamos en casa. Es que he comprado, fíjate, una bolsa de 5 kilos de patatas y se me han estropeado la mitad. Patatas nuevas con alto contenido en agua, si las conservamos mucho tiempo, se humedecen ellas mismas entre sí mismas, por estar ahí todas juntas, y se empiezan a pudrir. Que se te pudra una patata vieja es rarísimo. Eso, antiguamente, se consumían a veces más patatas viejas que patatas nuevas. Porque las personas querían esas patatas viejas porque se les conservaban durante mucho más tiempo. Y no comprábamos saquitos así pequeñitos de 2 o 3 kilos. A veces se compraban sacos hasta de 50 kilos porque se conservaban fenomenal. No había ningún problema para guardar esas patatas. Son patatas que tienen la piel más gruesa, generalmente están más sucias, esa piel es más oscura, son de mayor tamaño, bastante mayor, o sea, me estoy poniendo las manos así, pero es que podría haber patatas fácilmente de ese tamaño. En las nuevas no, en las nuevas son más chiquititas. ¿Cuál es la diferencia? Que las patatas viejas se dejan enterradas durante más tiempo. Y eso hace consumir en parte el agua que contienen. Crecen más, pero tienen menos agua y más almidones, más sustancias de reserva para esa planta que mantiene las patatas creciendo. Cuando antes íbamos ahora en el supermercado, poco, pero en las fruterías todavía se pueden encontrar, pues, cestos o lugares donde están las patatas nuevas y donde están las patatas viejas. Y la diferencia entre ambas es enorme. Ya os digo, por un lado tamaño, por otro lado la piel, que es muy diferente de color y de grosor. Las patatas nuevas son muy delicadas también, porque esa piel enseguida se levanta. Ahí ya podemos tener diferencias o pensar en diferentes usos que podemos dar a ese tipo de patatas. Las patatas nuevas y a las patatas viejas. Las patatas nuevas son ideales, no todas, porque dependería de la variedad, para freír. Aunque yo tengo que reconocer que a mí fritas me gustan casi más las patatas viejas que las nuevas, porque tienen un sabor más concentrado y quedan muy blanditas en el interior. Pero los expertos nos dicen que ese no es su uso ideal. Aunque luego ya sabéis que para gustos los colores. Las patatas nuevas, como os he dicho, son más pequeñitas. Nos pueden servir, por ejemplo, para cocinar asadas también, que dan muy buen resultado. Se cocinan bastante rápido con este formato, con esta técnica culinaria. Porque, bueno, pues al tener más agua, ese mismo agua ayuda a que se cocine la patata más rápidamente. Sin embargo, pues nos da poco sabor, son más sositas, menos dulzonas. Que aún tienen, por otro lado, las patatas viejas mayor cantidad de almidones, hemos dicho. El potasio, potasio también, que es un nutriente importante en las patatas. Ahí, por ejemplo, eso nos podría influir en personas que tengan problemas renales. La cantidad de potasio les podría afectar. Lo mismo que a personas que tengan también problemas cardiovasculares, arritmias, por ejemplo. Que tendrían que vigilar la cantidad de potasio. En ese caso, mejor patatas nuevas y todavía mejor si las ponemos a remojo para que pierdan parte de esos minerales. Patatas viejas, ¿para qué las usamos? Para cremas, para purés. En mi caso, ya os digo, que a mí me gustan más también para freír o para hacer tortillas de patatas. Quedan como más cremositas y con un sabor más intenso. Cuando las partimos, notamos ahí perfectamente la diferencia de la piel, que es mucho más gruesa. No nos servirían, por ejemplo, para recetas de patatas que se cocinan con piel, como por ejemplo las patatas asadas. Y además, el color de la carne, vamos a ver que es más amarillo, más amarillento, menos clarito. Y cuando las cortamos, no sueltan agua. Bueno, soltar agua. Cuando cortamos una patata nueva, no es que suelte agua, pero sí vemos como que supura, así un poquito, ¿no? Como que queda brillante la superficie. En el caso de las patatas viejas, ese brillo acuoso no existe. Realmente es una patata seca a la hora de cortarla. Pero es deliciosa, por ejemplo, para hacer una crema o un puré de patatas que nos pueda servir como acompañamiento. Las patatas viejas se denominan también en algunos lugares patatas tardías. Porque las patatas son un alimento de temporada, o al menos lo eran. Porque actualmente también podemos conseguir patatas nuevas a lo largo de todo el año. Que no debemos confundir las patatas nuevas y las patatas viejas con las patatas sucias y las patatas lavadas. Actualmente el mercado ya sabéis que es caprichoso y manda. Y las patatas sucias, es decir, con restos de tierra gordos, con pegotes, no tienen fácil salida ni en el supermercado ni en las fruterías. Pues, excepto en aquellas personas que venden producto local, o sea, de producción local. Y en esos casos, como yo sé que las patatas son del frutero, pues esas voy a comprar. Porque sé que son de buena calidad y no me importa tenerlas que lavar y quitarles el barro y la tierra en casa. Comercialmente esas patatas no tienen apenas salida, por ejemplo, en una gran superficie. Todos queremos comprar la comida ya lista, lavada, preparada, con el menos trabajo posible. Pero en esas patatas lavadas podríamos tener patatas nuevas y patatas viejas de ambos tipos. Tampoco tienen muy buena salida comercial actualmente las patatas viejas. Porque visualmente son más atractivas las patatas nuevas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que la industria alimentaria favorece la venta de aquellos alimentos que tienen más salida, más demanda comercial. Es la ley de la oferta y la demanda. Y a pesar de que las patatas viejas duran más tiempo, se conservan mejor, son riquísimas, cada vez están menos presentes, especialmente en las grandes superficies. Por lo tanto, normal que las personas más jóvenes no tengan ese conocimiento de los diferentes tipos de patata en relación al momento en el que se recogen, que se recolectan. Por lo tanto, deberemos aprender también a valorar diferentes variedades por su nombre y apellido de las patatas. Bueno, todo llegará. Actualmente, todavía creo que es un poco difícil. Esas diferentes variedades es lo que nos permite tener patatas nuevas también a lo largo de todo el año. Porque hay cultivos que van variando paulatinamente su fecha de maduración. Si una patata de una variedad termina en septiembre, se recoge en septiembre, igual hay otra que se recoge en octubre, otra que se recoge en noviembre. Y así vamos teniendo patatas nuevas a lo largo de todo el año. Antes había que dejar las patatas para irlas recogiendo en meses sucesivos, teniendo esas patatas viejas que se recogían después de su fecha óptima de maduración. Así que espero que este vídeo, si sois jóvenes, seguro que os ha resultado curioso. Y si no, pues que os haga recordar y daros cuenta de que pocas veces encontramos ahora esas patatas viejas, especialmente en grandes superficies. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!